Hola Hitor, ¿qué tal? Bueno, yo me presento, soy Emilio Pozo, soy psicólogo clínico y he hecho un análisis en términos psicológicos de un par de vídeos de este IA2. Bueno, empiezo. Lo primero, el tema este tan viciado de la narrativa de solo... bueno, estaba en el fracaso y gracias a mi método he conseguido superarme. Eso ya nos tiene que hacer desconfiar sistemáticamente porque es un método de marketing barato que ya está más que viciado, que huela viejo. Esta narrativa de gurú. Y claro, después cuando vemos lo que él propone, parece que él propone el dedicarle nuestra vida 100% al sacrificio y al trabajo a Spencer de otro tipo de valores y otro tipo de área de nuestra vida. O sea, como que dediquemos todo a crear nuestro yo ideal exitoso. Que eso es lo que nos convierte al final en esclavos de ese objetivo. O sea, eso termina en una auto explotación de la hostia, cuya consecuencia en muchos casos pueden ser síntomas de depresión y ansiedad severos, ¿no? Bajo esta idea de inutilidad, de no ser suficientes y ser unos fracasados porque no somos súper exitosos, ¿no? Entonces, ojo, ojo a los mensajes que nos está trasladando este hombre. Entonces, claro, propone un mundo donde lo principal es este éxito y él concibe las relaciones de una forma instrumental. Los otros se mantienen en mi vida si tienen sentido para conseguir mis objetivos, si no, los desechos. En algún momento él dice, no, las relaciones son súper importantes, pero se contradice porque él llega a hablar, cuando habla de su biografía, dice, yo volvía a mi casa, a ir a mi familia, a mis amigos y me di cuenta de que ellos seguían igual. O sea, ellos son unos fracasados, entonces como son unos fracasados y yo no me quiero contagiar, prefiero alejarme de ellos, ¿no? Entonces parece que él percibe las relaciones únicamente en los términos, en términos económicos, como si fuesen mercancía, productos. Me van bien, me los compro y me los quedo. No me van bien, los desecho. ¿Qué tipo de valores son esos y qué tipo de consecuencias tiene vivir una vida así como individuo y como sociedad, ¿no? Joder, consecuencias gravísimas. Eso de usar, instrumentalizar a los ojos, a los otros. Incluso en un momento llega a hablar y equiparar coches con mujeres, que él ha conseguido mucho éxito y habla de coches de mujeres y dice, tú, guay, mira, cómo hay uno a veces hablando se nos escapan cosas que hablan de nuestro inconsciente, ¿no? Eso habla de su pensamiento. Por otro lado, claro, él al final insiste en que vive por vosotros y eso no se lo cree nadie. Vive por vuestro dinero y vuestra admiración. Como él realmente lo profundo de sí tiene un vacío muy grande y no sabe quién es, solo se siente bien consigo mismo si las personas de su alrededor le admiran. O sea, como buen narcisista que es, necesita establecer relaciones jerárquicas donde él es más y los otros son menos y que estos le admiren y crea relaciones de ese tipo que son muy peligrosas para las personas que están en la posición de aquí, de abajo. Si nadie le mirase y nadie le admirase, ¿quién sería él, no? Y también al que se dedicaría, ¿de dónde conseguiría el dinero? No necesita. Entonces, cuando dice, sí, es que yo necesito, ¿verdad? Sí, sí. Y viene de ahí, de esas necesidades, pero que pueden lastrar a los otros, ¿no? Que pueden hacer un daño a los otros en pro de un beneficio suyo. Por otro lado, un pensamiento muy polarizado. Él al final habla de los fracasados y los exitosos, ¿no? El pringado de oficina y la gente que emprende y que se mejora a sí mismo. ¿Y tú dónde quieres estar, no? Entonces eso busca crear en ti como una disonancia, un malestar y una necesidad de ser como él, ¿no? Como una especie de envidia o admiración. Es el mecanismo que él está usando para conseguir adeptos que le admiren. Claro, y en esta cosa dicotómica que él tiene de todo o nada, ¿no? Al querer conseguirlo todo, su objetivo es insaciable. Nunca es suficiente. Y eso le lleva a una insatisfacción crónica, porque por más que consiga, nunca será suficiente. Un agujero negro de insatisfacción crónica que no lleva a ningún lado. También, por otro lado, este pensamiento tan típico de si tú te esfuerzas lo vas a conseguir, pueden empoderar a algunas personas y hacer que les sea útil, pero en muchos casos a otras personas les puede llegar a deprimir, ¿no? Una persona que se tienda a culpabilizar y a sobre responsabilizar de no conseguir algunos objetivos que no estén dentro de su ámbito, ¿no? Que no le sean posibles, pues puede ser realmente culpabilizador. Oye, no todos podemos conseguir todo y no depende de nosotros. O sea, que ojo también con esa narrativa que a veces se puede convertir en muy culpabilizadora y machacante. Entonces, claro, al final él lo que propone es como un camino de valorarse a uno mismo a través del éxito en relación a aspectos externos, superficiales, ¿no? El físico, el éxito, sobre todo haciendo énfasis en el éxito económico, ¿no? Y yo creo que realmente él padece un síndrome de difusión de identidad que se dice de algunas perspectivas de la psicología que implica que él no sabe quién es él mismo. Y hay veces que la respuesta es el identificarse con aspectos externos, superficiales, que tienen que ver con todas estas identificaciones que él hace en relación al coche, al cuerpo, ¿no? A la novia de tal forma, ¿no? Y claro, esto el peligro que puede tener es que otras personas que tengan difusión de identidad, que realmente no sepan, no tengan claro bien quiénes son, cuáles son sus valores, sus objetivos en la vida, se vean al final, bueno, que encuentren la respuesta en este hombre como un referente para constituirse a sí mismo, ¿no? Como él, que al final construye un falso yo. Al final es una identidad falsa, es como una careta, una máscara para sostener algo que por debajo, pues es un vacío muy grande, ¿no? Y que intenta llenar con emociones fuertes, con nuevos objetivos, con nuevas metas, ¿no? Pero si rascamos un poquito, lo que hay es ahí un yo muy frágil, muy pequeñito y muy confuso. Y el peligro es que otras personas que estén ahí muy confusas, cojan a este hombre como referente. Esperemos que con este tipo de vídeos, pues, se pueda ayudar un poquito a que esto no sea así. Bueno, no me enrollo más. Un abrazo, Aitor. ¡Vamos! ¡Vamos!